¡Hola, fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Ahora, ¿cómo es que llego yo a este caso que les voy a platicar el día de hoy? No sé si vieron el video pasado que les subí. Iba a decir, les descargué. No. ¿Qué les subí? En ese video es un caso extraño. Ahora, mientras yo estaba buscando información aquí y allá, píquele, píquele, llegué a este caso. Miren, Internet es un lugar muy padre. Yo, o sea, yo vivo del Internet. A mí me encanta el Internet. Todas las horas todos estamos conectados a Internet, pero Internet también es un lugar muy, muy oscuro. Hay mucha gente rara, súper extraña y mala. Y además de eso, todos tenemos acceso al Internet así y súper fácil. Es por eso que se dan este tipo de situaciones de las que les voy a platicar el día de hoy. Así que antes de empezar, recuerden que ya tengo TikTok. De hecho, acabo de subir uno para que lo vayan a ver. Ahí les voy a estar apareciendo una imagen de aquí de cómo me pueden encontrar. También síganme por Instagram porque ahí estoy súper activa también todos los días con las historias, bla, 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 las fotos. Ya saben, ustedes, más personal. Y Facebook tiene memes y contenido todos los días. ¿Ok? Entonces, si quieren ver más contenido, pues todas mis redes sociales habrá. Y pues ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos ya? No olviden antes suscribirse, antes de que se vayan. Y pues creo que eso ha sido todo. Bye. No, no se crean. Vamos a empezar ya con el video. Ok, a ver. Este caso está bien confuso, pero creo que ya tengo en mi mente cómo lo capté yo para que ustedes lo entiendan porque sí está confuso. Pero, a ver, vamos por partes. Esto ocurre 10 años atrás, en el 2010. Y ocurre en Europa Central. O sea, muy lejos de donde estamos nosotros si estás en América. Entonces está muy lejos, pero bueno, igualmente el caso es muy raro. Están en Europa. En Europa, en el 2010, había un sitio de internet muy popular en aquellos lugares. Y se trataba como de subir blogs, videos, fotos, ya saben de este estilo. Y había dos niñas que subían videos. Pero estos videos estaban bien creepy, o sea, raros. De primera vista tú ves a unas niñas jugando con sus peluches, pero las voces, el sonido, el ambiente... Algo estaba raro ahí. O sea, ustedes de que ven algo y dicen, ¡Ay, esto como que no está 100% normal! Más o menos esa era la sensación que nos dejaban estos videos. Ahora sí, les digo, no lo subían propiamente como a Facebook, YouTube o cosas así. No, no, no. Lo subían a este blog. Bueno, subían videos, estaban más o menos entre febrero y septiembre del 2010. O sea, varios meses subiendo videos raros. Pero todos así como normales, porque eran dos niñitas. Estas niñas se llaman Bárbara, Bárbara, porque recuerden que estamos hablando de Europa, y Nicole. Estas niñas eran primas y eran las que subían los videos a este sitio de internet. Ok, ¿qué pasa? Después de casi sus últimos videos en septiembre, un mes después, más o menos, las dos niñas desaparecen por completo. Desaparecen y pues estos videos quedan como... Ya saben, cuando algo pasa genera morbo. Y los papás de estas niñas deciden cerrar el sitio. Bueno, no cerrarlo, más bien ponerlo en privado. Y para poder ver estos videos, necesitaban una contraseña. Y ya, total. El tiempo pasa. Diez años pasan. Y se crea un canal de YouTube raro. Que su nombre es... Ahí disculpen, pero... O sea, ¿quién sabe en qué idioma estará? Se llama Cosica Vespalek. Así es el canal de YouTube. Y al parecer, este canal resube los videos de estas niñas que desaparecieron hace diez años. Pero con títulos como raros. Porque, o sea, sube un video y pone, ayúdame. Sube otro y pone otro mensaje de ese estilo. Me encontró, estoy perdida. Entonces, primero que nada, ¿cómo daría con la contraseña, pues, del sitio de internet para ver esos videos? Dos, ¿por qué lo sube con esos mensajes? Lo que uno, pues, imagina que a lo mejor las niñas están resubiendo sus videos con esos mensajes como ocultos para dar algún mensaje a alguien. Los videos de verdad están súper, súper creeps. Entonces, vamos a ver algunos para que vean más o menos de qué se trata. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!